César, último partido de cuatro superpoderosas, último partido de torneo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viviste? Contá lo que quieras. La verdad que fue un año duro, un año con muchas cosas para analizar, deportivamente, personalmente, sí, pero creo que este cierre hoy fue espectacular. Las chicas se merecen esto y mucho más, se cierra una etapa para ellas muy importante, creo que han marcado un antes y un después en el club, son referentes, son líderes, y nada, hoy tratamos de disfrutar todo lo que se podía este partido, que la verdad que fue hermoso, y la verdad que era ganarlo, obviamente, porque quedamos en los primeros tres. Eso te iba a decir, se disfrutó, se ganó, se quedó dentro de los primeros tres, y ahora, bueno, un poco de descanso, imagino, y ya pensar en San Luis, digamos, última función de las superpoderosas como tales. Exactamente, es así, a ver, no tenemos mucho tiempo para descansar, habíamos puesto los objetivos claros, este es uno, sí, y ahora vamos por el segundo. Estamos bien, recuperamos el juego, que era importante en esta última etapa, y bueno, vamos en busca de ese torneo, así que viajamos el domingo, así que con la mejor energía como para afrontar. Bueno, que sea con la mejor energía, que sea con éxitos y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias César. No, nada.